Hola, soy Natalia y estoy aquí con mi mamá, Elida, y este es mi hermano, Damián. Ok, hoy vamos a hacer flan y necesitas 2 latas de leche evaporada, lechera, vainilla, azúcar, 5 huevos y lo vamos a hacer en este molde. Primero vamos a abrir las latas, ponemos todo en la licuadora, después que tienes todo lo vas a licuar. Y también le vas a poner vainilla, no tanto. Ahora vamos a calentar el azúcar. Le mezclas hasta que se derrita y quede como caramelo. De esto le vas a poner la mezcla en el molde. El horno tiene que estar a 350 grados. También necesitas otro molde de agua y lo vas a poner abajo del molde. Porque se va a hornear y esto se llama baño María. No se olvido, necesitas a poner, a ver si pongo, a lo peor, arriba del molde. Ok, ya pasó una hora y vamos a ver si ya está listo. Ok, después que lo sacas del horno, lo vas a poner en el recipiente. Y lo vas a poner adentro, así, ahí está. Luego, ya que esté frío, lo vas a sacar y lo vas a secar del molde. ¡Suscríbete al canal!